Todavía No la he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fue inhumano El alejarla de mí Su mirada empapada Preguntaba por qué fue así Hoy compré que todo lo perdí Es que no puedo olvidar la luz Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidar Ya no Mi pensamiento Me dice que es tarde Para olvidar Es que no puedo olvidar la luz Mi pensamiento Es que no puedo olvidar la luz Mi pensamiento Me dice que es tarde Para olvidar Para olvidar El alejarla de mí Es que no puedo olvidar la luz Es que no puedo olvidar la luz Es que no puedo olvidar la luz